No, 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 no Bueno, aquí voy, yo todo valiente, venga A correr se ha dicho, hola, bye bye Mira ese durmiendo, madre mía Bueno, cojo mi experiencia Tiki-ti, hola, ¿qué tal? Adiós, alcánzame si puede Mira el otro, oh, se pone en guardia Buah, venga Mmm, qué rico Adiós, manganzón Tiki-ti, 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 uh Mira donde vienen, madre mía, qué payasos Tres tigres Bueno, voy por aquí, por la derecha Venga Tiki-ti, tiki-ti, bye bye Mira el otro, durmiendo, un balsa de vaho que son Para eso le pagan Adiós, alcánzame si puede Oh, oh, otro más Y otro más durmiendo en el cofre, madre mía Adiós, cofre Venga, a pasar Vamos a pasar Y así matamos a tigre ¡Ay, mi espalda, coño! Ah, por fin ¿Eh? Gineta de dragón Mía de este tipo Oh, Dios, qué miedo ¡Upp! ¡Upp! ¡Adiós! ¡Y al abismo! Y ya Así se gana una partida, mi gente ¡Victoria, camarada! Así de fácil Ja, 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 ja Forma de matar a un box Sin nivel Esquiva su ataque Y bye, bye Ja, ja Ahora, eso fue de Chambra que me salió, ¿eh? No me hagan caso ¡Qué suertudo! Ja, ja, ja Mira cómo están allí, esperando, esperando